Así que ya sabes, si quieres ser parte de Contacto Marcial, lo único que tienes que hacer es escribirnos a info.contactomarcial.tv y arrancamos el programa con esta película taquillera. ¡Vamos con la nota! Desde algunas semanas atrás se encuentra en nuestra cartelera local El Último Maestro del Aire, película dirigida, producida y escrita por el hindú americano Manoj Nellyatu Shyamalan, conocido profesionalmente como M.I. Shyamalan. Este film, basado en la popular serie animada de televisión titulada Avatar The Last Airbender, narra la historia de Ang, no Ang Ringer, un pequeño que emerge congelado en el hielo después de un siglo. Ang es un niño místico, fruto de reencarnaciones pasadas, que tendrá la habilidad de manipular con sus manos, en movimientos que parecen ser una mezcla de Tai Chi, danza y artes marciales, los cuatro elementos, tierra, agua, fuego y aire. Estos cuatro elementos representan además a las cuatro naciones que viven actualmente en la tierra. Ang se reúne con Katara, Nicola Pels, una habitante de la Nación del Agua, y su hermano Soka, Jackson Radbong, para restaurar el equilibrio en un mundo separado por la guerra. Todo gira entonces alrededor del proceso de liberación del cruel dominio de la Nación Industrializada del Fuego. En la serie de televisión, los maestros de las diferentes naciones dominan las artes marciales mediante la magia de la animación, pero en una película de acción con actores, fue necesario combinar armónicamente para plasmar en la pantalla grande el control del fuego, el agua, la tierra y el aire. Estos cuatro elementos fueron las artes marciales, las acrobacias, los efectos visuales y los efectos especiales. A pesar de que tanto Noan Ringer como Des Patel son cinturones negros en Taekwondo, ambos tuvieron que entrenarse para transformar sus movimientos al arte marcial chino conocido como Wushu, el cual incorpora varios estilos de combate y es el usado en el universo del último maestro del aire. La película utiliza cuatro estilos de Wushu para diferenciar a los cuatro maestros, el Bawa-san para el maestro del aire, el Tai-chai para el maestro del agua, el Hung-ga para el maestro de la tierra y el Shaolin Kung-fu del norte para el maestro del fuego. Debido a esto, los actores y los dobles pasaron meses entrenándose antes del rodaje. Cada actor contó con su doble excepto Noan Ringer que tuvo dos. Así que ya lo saben amigos de Contacto Marcial, si ustedes son fanáticos de las artes marciales y en especial del Kung-fu Wushu, no pueden dejar de ver el último maestro del aire. ¡Gracias!